Tranquilidad de haber hecho un partido con mucha intensidad y jugado bien por algunos lapsos del partido. Faltó más profundidad, me parece. A lo mejor ser más contantes en el juego, cosa que muchas veces no es fácil, pero en definitiva me parece que conformes, más que nada tranquilos por este arranque. Estamos trabajando fuerte, es el inicio, como dije, trataremos de seguir en un camino ascendente para poder cumplir los objetivos. No, no, por el funcionamiento creo que fue bastante lógico el resultado. Creo que hicieron las cosas bien, me parece que el resultado puede ser justo, habrá que analizarlo después más fríamente. Sí, tuvimos, puede ser, ellos tuvieron algunas situaciones de rebotes, pero me parece que estuvieron siempre de espalda a mi marco. Eso los dificultó un poco, creo que estuvieron muy bien marcados los delanteros de Cruz Azul. Y nosotros a lo mejor nos paramos en algunas situaciones frente al arco rival, pero bueno, hay que seguir trabajando. Sí, sí, sí. Yo creo que desde la pretemporada lo entendimos rápido. Obviamente ya el torneo es otra cosa. Intentamos, te digo, intentamos. También jugamos con el Cruz Azul, el rival cuenta también, tiene buenos jugadores. Pero bueno, nos vamos tranquilos. Es el primer partido del torneo, creo que se hizo bastante bien, pero bueno, tenemos que mejorar para lograr los tres puntos el siguiente viernes. Gracias. 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 Gracias.